catherine en qué casos particulares se debería considerar el consentimiento de las personas para publicar una novela para que se comprenda mejor una novela de ficción en la que hay un personaje que podría ser reconocible por algunas personas no no un famoso ni personaje público vale esta pregunta es muy interesante y es una pregunta sobre temas de legalidad a la hora de publicar un libro cuando publiquéis un libro que está basado en personas reales que existen sería interesante que intentará en la medida posible que no se pudiera identificar a ningún personaje con ninguna persona conocida por ejemplo cambiando el género si es hombre o mujer si es mujer o hombre cambiando ciudades cambiando nombres poniendo un disclaimer al principio del libro diciendo que todos estos personajes son inventados pero si se parece a alguien es pura casualidad etcétera etcétera pero siempre que habláis de primero si habláis de una persona con su nombre de apellidos que es fácilmente reconocible ahí tenéis el riesgo siempre que habláis de otra persona o de una empresa tenéis el riesgo de ser demandados según lo que digáis que si yo hablo de un amigo que tenía cuando era pequeño y uso su nombre real y la gente sabe que era mi amigo etcétera esta persona poder y yo digo algo en el libro que esa persona no le gusta esa persona podría demandarme esto es así si uso su nombre real luego está el tema de si no uso su nombre real si no es un nombre ficticio entonces ahí entramos ya un terreno pantanoso porque tú igual puedes escribir un libro sobre tu familia sobre tus padres tus hermanos cambiando los nombres por ejemplo pero que realmente refleje lo que era tu familia entonces tu familia lo lee y te puede demandar entonces ahí entramos en un terreno pantanoso porque claro hay que ver si porque hay dos derechos que colisionan está el derecho digamos a la propia intimidad el derecho al honor de las personas y el derecho a la libre expresión artística al derecho a la creación literaria porque tú tienes derecho a escribir sobre las experiencias que has tenido en tu vida y ahí ya entraría una decisión digamos de un juez de si se puede identificar o no se puede identificar a las personas que salen en el libro y si ahí prima el derecho a la creación artística o prima el derecho al honor de las personas y es un terreno pantanoso habría que ver el caso si son fácilmente reconocibles si no etcétera etcétera había que ver la jurisprudencia previa en cada país eso puede cambiar porque puede haber leyes diferentes si tú vas a hablar una persona sin usar su nombre y tienes buena relación con esa persona y esa persona te autoriza a través de un contrato etcétera a que puedas hablar de ella eso legalmente te protege mucho más vale pero es raro ya ninguna persona va a firmar un contrato diciendo que te autoriza que hables de ella si lo que dices no le interesa tú tienes que también poder demostrar lo que dices porque hay muchas por ejemplo biografías no autorizadas yo puedo escribir una biografía sobre una persona famosa sin el permiso de esa persona yo puedo escribir una biografía sobre barack obama sobre donald trump sobre sobre cualquiera sobre cualquier persona puede escribir una biografía pero si yo digo algo en ese libro que no o sea que puede ofender a esa persona y no lo puedo demostrar y no lo puedo demostrar porque si yo digo que esa persona ha hecho x que es malo y yo tengo testimonios o eso está demostrado en un juicio o hay pruebas o lo que sea ahí sí que estoy cubierto yo puedo decir que una persona en un libro es un ladrón si esa persona ha sido condenado en sentencia firme por un robo pero si no tendría que poder demostrarlo eso vale entonces a mí personalmente me aterra o lo veo veo peligroso veo peligros legales en el hecho de hablar de gente desde luego gente real con su nombre eso tiene un riesgo y luego si vas a usar el nombre o sea más vas a usar nombres diferentes de personas digamos que se podrían reconocer pues intenta que no se reconozca intenta poner un disclaiming intenta cambiar los nombres intenta cambiar las ciudades las épocas etcétera para evitar en la medida de posible posibles problemas legales vale pero ese riesgo ese riesgo legal a ver el riesgo legal de ser demandado lo tienen cualquier persona cualquier persona te puede mandar a cualquier persona es que es así incluso sin fundamento vale entonces en la medida de lo posible pues intentemos evitar esas situaciones que pueden ser que pueden ser peligrosas desde un punto de vista legal si tienes dudas porque claro esto es una reflexión en general en concreto si hay párrafos en tu libro en concreto pues siempre puedes consultar un abogado en tu país porque tampoco sé en qué país estás vale para que te asesoren sobre cómo proceder en este caso de acuerdo con las leyes vigentes en tu país de acuerdo gracias por la pregunta